Según Einstein, relojes idénticos llevados por observadores diferentes no tendrían por qué coincidir. En un reloj la luz viaja desde las agujas hasta nosotros para decirnos la hora. Pero para quien se aleja la velocidad de la luz, las agujas del reloj deben detenerse. O de otro modo, si viajáramos junto a un rayo de luz a su misma velocidad, nos parecería que está quieto, de la misma manera que parece estar quieto un tren que viaja en paralelo y a la misma velocidad que nosotros. Pero en realidad, la luz no se detiene, sino el tiempo. A la velocidad de la luz no existe el paso del tiempo. La luz no envejece. Einstein acababa de derribar un pilar fundamental de la física. El tiempo. Pero, ¿qué ocurre con el espacio? Volvamos a la ciudad relativa. Las calles se acortan y las personas parecen más delgadas. Cuanto más rápido va un objeto, más pequeño se hace en dirección del movimiento. Un tren en movimiento podría caber en un túnel más pequeño que él, pero estos efectos dependen del observador. Así, para quien esté dentro del tren, todo parecerá normal. Una persona frente a una lente cambiará de tamaño, pero no significa que tenga medidas diferentes. En definitiva, la velocidad no solo afecta al tiempo, sino también a las distancias. Ir más deprisa equivale a decir que el espacio se contrae. A pesar de parecer ambiciosa, la conclusión de Einstein es increíblemente sencilla. La luz tiene consecuencias directas sobre dos conceptos hasta entonces absolutos. El espacio y el tiempo. Y los efectos de la relatividad especial dependen de la rapidez con que uno se mueva. Es decir, es en el movimiento donde está la verdadera definición del espacio y el tiempo. No obstante, el movimiento solo tiene sentido con relación a otros objetos, o lo que es lo mismo. Gracias a que distinguimos distintas perspectivas, vemos el mundo moverse. Einstein entendió que no hay un espacio y tiempo absoluto porque no hay una perspectiva absoluta. Por ello, los efectos de la relatividad son observados no por uno mismo, sino por otro observador externo. Del mismo modo que en un tren sin ventanillas y a velocidad constante, no notaríamos que nos estamos moviendo, salvo para alguien inmóvil que pudiera vernos desde el andén. En el universo, todo se mueve respecto a todo. Para un conductor, el paisaje parece moverse, pero no su acompañante. En cambio, el coche está en movimiento respecto a la carretera. La calzada está sobre la Tierra que gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Que a su vez, está girando en torno al centro de la galaxia, y así sucesivamente. En el espectáculo cósmico, no hay espectador sin localidad determinada. Pero Einstein fue más allá todavía. En la ciudad relativa, dos hermanos se están despidiendo. Uno de ellos viajará a la velocidad de la luz hasta la estrella más cercana. Mientras, el otro le esperará pacientemente. Lo que ninguno de los dos sabe es que están a punto de experimentar una paradoja. Einstein creyó en la posibilidad de viajar en el tiempo. Si el tiempo transcurre más lentamente cuanto más rápido nos movemos, ¿no tendríamos que vivir más yendo más deprisa? Pero el viaje en el tiempo tiene efectos secundarios. De regreso, el hermano viajante se encuentra con una sorpresa. Si bien para él ha sido un instante, para su hermano ha pasado toda una vida. A este efecto se le conoce como la paradoja de los gemelos. Y por extraño que parezca, la dilatación del tiempo es una ley natural. La experimentación lo ha confirmado. El tiempo pasa más lento en un avión, o para los astronautas en vuelos espaciales, que en Tierra. Resumiendo, distancias en movimiento se acortan, tiempos en movimiento se ralentizan. Y estos efectos dependen de quien observa. Einstein supo que el espacio y el tiempo no son independientes como se creía, sino aspectos diferentes de un todo flexible de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo. Una realidad que varía en función de un único valor absoluto, la velocidad de la luz. Pero no es todo. Einstein demostró que gracias a la luz otras cualidades de la física también estaban relacionadas. La energía de un objeto es igual al movimiento de su masa. Este descubrimiento tenía un efecto significativo. Si un objeto se aproximara a la velocidad de la luz, su masa se incrementaría de tal forma que se haría infinita. Y por consiguiente, necesitaría una cantidad infinita de energía para alcanzar dicha velocidad. Por este motivo, nada puede alcanzar la velocidad de la luz. La ecuación de Einstein nos explica cómo el Sol convierte su masa en energía. Pero, también guarda un peligro. Una pequeña cantidad de masa podía generar una energía devastadora. Apenas medio gramo de masa fue suficiente para destruir toda la ciudad de Hiroshima. Dramáticas consecuencias que removerían para siempre la conciencia de un pacifista como Albert Einstein. ¡Gracias!